¡Suscríbete al canal! ¿Cómo observas tú este panorama 2019 para la economía? Mira, terminamos el 2018 en medio de una tremenda incertidumbre en los mercados financieros que se manifestó, teniendo el diciembre con peores resultados en los índices bursátiles norteamericanos en 90 años. Todo parecía, o los mercados parecen descontar la posibilidad de una recesión inminente. ¿Cuál es la explicación de ese mal término en 2018? Bueno, yo diría que hay un tema que nos pesa a todos los analistas y es que esta expansión, esta fase de expansión de la economía mundial comenzó en el año 2009. Por lo tanto, ya nos estamos acercando a 10 años de expansión y las expansiones en las economías de mercado ocurren con un intervalo más o menos cada 5 años y medio. Entonces, es anómalo lo que hemos visto, casi 10 años en una recesión. Entonces, muchos sugieren que ya toca una recesión y los mercados le asignaron una probabilidad importante a finales del año pasado. A pesar, Ramírez, eso es importante, que el año 2018 fue un buen año en términos de crecimiento económico para el mundo. El FMI acaba de estimar que el año pasado la economía mundial creció 3.7%. ¿3.7? Sí, una de las tasas, bueno, un poquito menor que 2017, que fue 3.8%, pero una de las tasas más altas en décadas. Y a pesar de que si bien en el escenario base de la mayoría de los analistas, incluyéndome a mí, lo que está hacia adelante es una desaceleración del crecimiento económico, pues hay quienes en el mercado ganaron la apuesta en diciembre y apostaron a que más que una desaceleración veremos una recesión. Entonces, yo diría que 2019 será el año donde se va a definir quiénes tuvieron razón. Si los que le apostaron a la recesión inminente o a los que, como yo, piensan que lo que vamos a ver es menor crecimiento, pero todavía crecimiento, en este caso te adelanto que yo estoy estimando que la economía mundial va a crecer 3.2% este año, significativamente abajo del 3.7%. ¿Qué estima el Fondo Monetario Internacional? Ellos están estimando 3.5%, son incluso más optimistas al respecto. ¿Y hay problemas, por ejemplo, no sé, está el asunto del Brexit ahora, que no se sabe qué es lo que va a pasar? Hay problemas por todas partes. Europa, precisamente, yo diría que fue el año pasado, de las regiones económicas, uno de los eslabones más débiles del crecimiento económico. En Europa, la desaceleración que estamos previendo para Estados Unidos 2019, ya la vimos en Europa. O sea, en Europa la desaceleración no es algo que viene en los próximos meses, es algo que ya ocurrió en 2018. La economía de un crecimiento de 2.4% en 2017, el año pasado posiblemente no creció más de 1.8%. Entonces, ¿dónde viene esa tasa de crecimiento de 3.7%? Bueno, Estados Unidos tuvo su mejor año en décadas, creció cerca de 3%. China, si bien se desaceleró, creció 6.6% y la India creció cerca de 7%. Entonces, ahí tienes las dos principales economías del mundo con tasas de crecimiento bastante respetables. De ahí viene ese crecimiento. Ahora, entonces, ¿Europa se camina cómo hacia...? La desaceleración, con riesgo de recesión importante. O sea, ¿de qué continúa lo que...? La desaceleración que ya ocurrió, que ya comenzó... ¿Que se transforma en recesión en Europa? Bueno, yo no estaría estimando, no estaría proyectando una recesión, solo una atonía del crecimiento económico. Con un crecimiento que podría andar rondando unos 5, 1.4%, porque le faltan catalizadores a la región. El tema del Brexit no está definido, aunque esperamos una definición en las próximas semanas. Muy probablemente la definición será que la incertidumbre se va a alargar. Es decir, que se va a ganar un periodo de tiempo para buscar otra solución, quizás en un año o dos años. Pero también tenemos incertidumbre en Francia, donde el presidente Macron ha perdido toda popularidad y la posibilidad de que pueda instrumentar un programa de reformas estructurales en Francia prácticamente ha desaparecido, como se ha esfumado el apoyo popular hacia su gobierno. Los chalecos amarillos. Correcto. ¿Y qué más en Europa? Bueno, mira, luego tenemos la transición en Alemania, donde seguramente la canciller Merkel se estará retirando pronto. Pero además, economías claves como la alemana, como la francesa, con la misma española, todas se desaceleraron el año pasado. Y muy probablemente vamos a ver que será necesario, quizás en 2018, que el Banco Central Europeo y las autoridades de los diferentes países de Europa instrumenten un conjunto de medidas de estímulo para evitar precisamente caer en una recesión. Ahora, ¿y por el lado de China? Mira, China, es difícil entender exactamente qué pasa en China, porque 6.6 es un crecimiento alto comparado con cualquier parámetro. Sin embargo, comparado con los parámetros chinos, es la tasa más baja de crecimiento para China desde el año 2009. China, en la medida que se ha hecho un país de ingresos medios, ya no es una economía pobre, naturalmente tiene una tendencia a que la tasa de crecimiento se reduzca. Entonces, hay un patrón estructural de largo plazo en marcha que hará que el crecimiento hacia adelante de China cada vez sea menor. Sin embargo, las preocupaciones no son esas, sino el hecho de que este ambiente de guerra comercial con los Estados Unidos le haya generado una desaceleración o una caída del crecimiento más rápido incluso de lo que las autoridades habían previsto. Entonces, ¿qué yo creo para este año? Bueno, el FMI estima 6.2% de crecimiento en China, que es un crecimiento todavía respetable, y yo creo que posiblemente sea un poco más, porque yo veo probable que sí se alcance un acuerdo entre los presidentes Xi Jinping y el presidente Donald Trump. ¿En este año? Este mismo año, correcto, en el primer semestre. Y creo que el gobierno chino tiene capacidad y la va a usar para estimular el crecimiento económico a través de políticas monetarias, reducciones de encaje en los bancos, baja de tasa de interés, y estímulos a las empresas a través de reducciones de impuestos y algunos programas de gasto público enfocados hacia la infraestructura. ¿En Estados Unidos se vienen también de esas celas? Sí. Bueno, el cálculo que nosotros tenemos, mi empresa, es que Estados Unidos creció entre 3 y 2.9 el año pasado, y yo estoy estimando 2.1 de crecimiento este año, y para el año 2020, 1.5%. Ah, sigue para abajo. Correcto. Hay que decir que el 3% del 2018 no es la tasa normal de crecimiento de los Estados Unidos, es una tasa súper estimulada por un conjunto de factores transitorios, entre ellos la reducción de impuestos del presidente Trump, el hecho de que todavía las tasas de interés permanecieron muy bajas, todo eso se combinó para generar un año extraordinario, pero en la medida que eso ya quedó incorporado en la economía y mirando hacia adelante, la economía va hacia tasas de crecimiento más normales, que son tasas del orden del 1.7 a 1.8. Eso va a tener, en el caso de México, pues una importancia obvia, porque pues a fin de cuentas es nuestro principal socio comercial, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Mira, México, hay una serie de factores actuando sobre la economía mexicana. La primera es, parecido a Europa, México también se comenzó a desacelerar pronto. La economía mexicana posiblemente el año pasado terminó creciendo apenas 2% o ligeramente abajo del 2% ya el año pasado. La desaceleración comenzó desde antes de las elecciones y prosiguió durante todo el segundo semestre. Nosotros estamos estimando, México va a crecer este año 1.8%. 1.8%. Correcto. Impulsados por dos factores fundamentalmente. Las exportaciones todavía van a seguir siendo un factor dinámico porque venimos de un crecimiento de 3% en Estados Unidos. Si bien vamos a la desaceleración, eso no se va a notar inmediatamente. Y el otro factor es, estamos notando cierta resiliencia del consumo privado. Y los programas sociales de la administración López Obrador sin duda van a ayudar a darle una base de sostenibilidad al consumo básico. Entonces, consumo más exportaciones nos van a dar un piso de crecimiento, nos van a dar un crecimiento en el orden del 1.8% con riesgos a la baja. Pero la asignatura pendiente de 2019 y 2020, como fue 2018, 2017, 2016, 2015, y puedo seguir hacia atrás, es la falta de inversión en la economía mexicana. Estamos detenidos en ese rubro. ¿Te refieres tanto a la inversión pública como a la inversión privada? La agregada. Cuando sumamos la inversión pública y la inversión privada, la realidad, Jaime, es triste. Es que en los últimos cuatro años el crecimiento agregado de la inversión es casi cero. Casi cero, correcto. ¿Cómo así? Así es. No ha crecido la inversión en México. Desde mediados de la administración del presidente Peña Nieto, hubo una reducción de la inversión pública importante. Y eso fue desacelerando la inversión privada. Este nuevo gobierno va a hacer crecer un poco la inversión pública este año. Pero estimamos que la inversión privada caerá. Así que el agregado es una inversión fija, bruta. O sea, inversión en equipo, en edificios, en infraestructura, que no tiene crecimiento en México en los últimos cuatro años y que no tendrá en los próximos dos. A ver, que no tiene crecimiento, ¿qué quiere decir? ¿Que no se invierte o que no se está...? No, no, no crece el nivel de inversión que tenemos. ¿Cuál es el nivel de inversión que tenemos? Bueno, tendríamos que comparar o poner una cifra en pesos que no diría nada. Hay que compararlo con el tamaño de la economía. Como la economía sí crece, cerca de 2, 2, 2% y la inversión no ha crecido, la inversión como proporción del tamaño de la economía se ha venido reduciendo y anda en este momento alrededor de un 19.5% del producto. ¿Y lo comparamos, digamos, con China? Bueno, China no es un buen lugar para compararnos. China todavía invierte cerca de 45, 44%. ¿Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos invierte en los niveles que nosotros invertimos, pero con niveles de productividad diferentes. Pero tal vez la comparación relevante es contra lo que deberíamos tener. Y de acuerdo a los cálculos que hacemos nosotros, si quisiéramos estar creciendo de forma sostenida en el orden del 3, 5 al 4%, México debería estar invirtiendo alrededor de 28% del PIB y no 19%. Supongo que hay una conexión entre las reformas estructurales que podrían seguir o no seguir y este posible flujo de inversión. Una conexión, no es la única, pero existe. Sí, lo que sí llama la atención es que el gobierno anterior hizo el paquete de grandes reformas y el resultado de la inversión te lo acabo de comentar. Este gobierno que no tiene tanto interés en hacer esas reformas o está haciendo otras reformas que son menos amigables con el mercado, pues no parece, no tiene buena perspectiva de que pueda desatar un flujo de inversión privada en el corto plazo. Entonces, la realidad de 2019 y 2020 es un crecimiento mediocre para México. Nosotros estimamos un 8 este año y un 7 el próximo año. Con eso cerramos. Raúl, muchas gracias. Muy buenas noches. En contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!